En quince días depende la fractura, ya estás como nuevo, pero nosotros no, hermanito, ya no hay. También tenemos aquí a Ros Díaz de León, Churani, Churani, qué bueno que llegaste mucho que no te miraba, Sofía Solano. Ok, bueno, escuchen primero cómo ellos refutan ardientemente lo que es la inmaculada concepción de la Santísima Virgen María. Vamos a ver primero, bueno, gracias a Dios me mandaron, a ver si es este, ¿sí? Creo que sí. A ver, vamos a ver, hermanos. Están, están sentados como yo, díganme si sí o no, porque esto es, ahí va. Los datos y el tema que corresponde a este día, hablar de la inmaculada concepción de María es un dogma herético, un dogma que la Iglesia Católica ha implantado a sus fieles y que, como bien lo referías, por obediencia lo creen, aunque si no lo creen y en su corazón no está bien seguro, pues ya acarrean de sí la maldición del dogma. Por obediencia lo creemos. El dogma, repito, es herético, porque María también tuvo que cargar esa transgresión que se cometió desde el principio por el hombre, y el texto bien lo refiere, Romano 5.12, por tanto, como el... Ese dogma es herético, dice... Escuchen todo lo que dice, hermanos, ¿eh? Escuchen todo lo que dice. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, que esta transgresión que Adán cometió, y que esa transgresión se llama desobediencia, pasó a toda la humanidad, y por ese hombre, por ese Adán, entró el pecado y a su vez pasó a toda la humanidad. Y la primera de Corintios 15.22 nos dice, porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Esta transgresión llegó desde Adán hasta los tiempos de Jesucristo. Cristo, recordemos que es el autor de la gracia y del perdón y de la misericordia de Dios con la humanidad. Y entonces María también vivió esta transgresión, entró dentro de esta transgresión, que era la desobediencia del hombre para con Dios. Yo creo que, Manuel, es importante que nosotros analicemos... María, la Inmaculada Concepción de María, es decir que María nació sin pecado, que no cometió pecado aún desde nacer. Y esto es una mentira, lo estamos viendo en los textos que estamos mencionando. Dios, hermanos, solamente había conocido... Hasta ahí, ahorita pongo la segunda parte. Ahí estamos, todavía ahí estamos más o menos bien. O sea, no puedes todavía caerte si estás parado, porque bueno, ahí están diciendo lo mismo que dicen todos los enemigos de la Santa Iglesia, ¿no? Que Romano 5.12 dice que todos pecaron y pues todos es todos. Todos es todos. Todos menos Nason Joaquín. ¿Quieren escucharlo? Vámonos, ahora sí. Los que tienen mi edad, hermanos, siéntense y agárrense bien fuerte de la silla. Si pueden, mejor acuéstense, acostaditos. Ahorita vamos a refutar lo que dijeron estos, pero dijo que es una doctrina herética, ¿ok? Vamos. He sido mi espíritu y mi alma porque es lo que Dios primero crea conforme a su voluntad. Después de haberme conocido, el Señor me santificó. Me hizo santo y perfecto por su puro afecto y voluntad. ¿Qué? Lo hizo santo y perfecto, ¿escucharon? No. Espérenme, espérenme, hermanos, es que no, 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 no. ¿Qué, qué, 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 qué? Escuchen. Viendo en los textos que estamos mencionando. Dios, hermanos, solamente había conocido mi espíritu y mi alma porque es lo que Dios primero crea conforme a su voluntad. Después de haberme conocido, el Señor me santificó. Me hizo santo y perfecto por su puro afecto y voluntad. Según lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 5, me dio la limpieza de mi alma. Preparada desde antes de nacer, aún estaba en el vientre de mi madre y ya contaba con la santificación de Dios. Antes que te formases, perdón, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El ministerio y la figura. Hermanos, ¿no sienten como que se le quiere salir un ojo a ustedes también? O sea, antes de que naciera, lo santificó, antes de que naciera, lo hizo perfecto. Ah, no, pero a los, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a María Santísima, aquella que fue predestinada para que fuera la madre de todo un Dios. Esta sí nació con pecado, pecadora. Pero, este señor, en el seno de su madre, lo hizo perfecto, lo santificó. Y todavía no es todo, hermanos, ¿eh? Daisy, el ojo y las tripas. No, 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 no. Esto no es, no es. Ay, señor. Espérenme, espérenme. A ver, déjenme agarro esta camándula que hice. Déjenme las, se las enseño. Ya les dije, mándenme su dirección. Si son de aquí de México, yo les hago una. Miren. Boris, entra, Boris. Miren, esta camándula la hice muy bonita, miren. Bueno, esta, a ver, déjenme la agarro aquí. No, hermanos, en serio, ¿eh? O sea, no es, no es, no es, no es, este, no es broma. No es broma. Formol, formol. Ahora sí, ahora sí. Ay, quiero hasta llorar, no manches. Inmaculada del apóstol del Señor. Figura inmaculada. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El ministerio y la figura. Si es es, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El ministerio y la figura inmaculada del apóstol del Señor. Inmaculada. Inmaculada del apóstol del Señor. ¿Está bien usada esa palabra inmaculada? ¿Estamos hablando de un nacimiento sin pecado? Ayúdenme, los hijos de hermanos no nacen como un fruto santo de un árbol santo. Por ese lado, el apóstol con su padre, Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo, hubiera nacido nada más como un fruto santo. ¿Pero hay algo más en él? ¿Sí lo crees así? Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Inmaculado, ¿sí o no? Inmaculado, ¿sí o no? Inmaculado, ¿sí o no? Inmaculado, ¿sí o no? Analizando los datos y el tema que corresponde a este día, hablar de la Inmaculada Concepción de María es un dogma herético, un dogma que la Iglesia... ¿Se les salieron las tripas, hermanos? ¿Se les salieron los ojos? Ay, espérame, 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 porque se me... Es que a veces como que el ojo se me quiere salir. Hermanos. Ay, no, 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 hermanos, es que esto... Pero, pero esto no es todo, hermanos. A ver. Primero dicen que Romanos 5.12 dice todos y es todos. Ah, no, no, la Virgen María va ahí metida en todos los pecadores, ¿no? Ah, no, espérenme, espérenme. Pero el santo apostol de la luz del mundo, ese no. Inmaculado, ¿sí o no? La palabra inmaculado. Y él está hablando de Jeremías, ¿sí? Vamos a leer cuál es el texto que él está haciendo alusión. Él está haciendo alusión a Jeremías 1.5. Miren lo que dice aquí. Me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Ese texto bíblico aplica a Nazón Joaquín, al fundador de la iglesia a la luz del mundo. Antes de que formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Todos son pecadores. La inmaculada concepción de María es una doctrina herética. Ah, no, no, pero Nazón Joaquín es un inmaculado. Inmaculado, ¿sí o no? Inmaculado, ¿sí o no? Romano 5.12, mi hijo, Juan Jiménez. Inmaculado, ¿sí o no? Ahí te voy a decir, Wilson. Ahí te voy a decir cuándo, cuándo se fundó esta iglesia. Porque, a ver, hermanos, sí es una iglesia. Hay que ser sinceros. Porque iglesia significa, este, congregación, ¿no? Entonces, ellos se congregan. Por eso es una iglesia. Pero no es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia de Nazón Joaquín.